Siempre fuiste para mí, hermosa como una flor Tan radiante como el sol, de mirada penetrante Vela de orgullo excitante, pero ingrata en el amor Echaste todo al olvido, lo que juntos hemos pasado Poco a poco has de pagar, todo el mal que me has causado Dejaste mi corazón Y yo que te quise tanto, te comparé con el sol Cuántos versos te he cantado Todo quedó en el olvido, mi corazón apenador No quiero más demorarte, porque si lo has preferido Vuela, vuela mariposa, deja libre mi camino Compadre Pepe que viva, en esta tierra cuyana Le brindan este cogoño, el grupo esencia puntana Por ser criollo verdadero, le cantamos la tonada No quiero más demorarte, porque si lo has preferido Vuela, vuela mariposa, deja libre mi camino Vuela, vuela mariposa, deja libre mi camino Vuela, vuela mariposa, deja libre mi camino